Hay una política que es la misma política que se está aplicando en toda Europa y que está redundando en que las mujeres y las niñas vivan peor en nuestro país. Y es la política de fronteras abiertas. De países en los cuales no están garantizados estos derechos para las niñas y las mujeres. De países en los cuales la mutilación genital femenina es una institución. De países en los cuales otra institución son los matrimonios forzosos. De países en los cuales los hombres y las mujeres ni siquiera comen en la misma mesa. En el momento en el que aceptamos masivamente personas de todas estas culturas estamos condenando también la nuestra. Y pensamos que hay que decirlo sin tapujos. Y a todas estas personas no les va a parar un cursillo de perspectiva de género ni un punto violeta. Y insisto que esto no es odio. Es amor a lo nuestro. Es querer conservarlo. A las niñas lo que nosotros queremos decirles es que sean rebeldes. Desde luego que sean activistas. Que se rebelen, que rechacen el modelo multicultural de delincuencia y caos. Que rechacen profundamente el modelo individualista. Que odia a las familias y que odia vuestras raíces. Que rechacen el relativismo. Que rechacen la precariedad. Que rechacen este modelo en el cual ni siquiera tienen acceso a una vivienda. Y que rechacen todas las políticas woke que niegan su identidad colectiva. Y que niegan hasta su sexo. Nuestro mensaje es que sean críticas. Que sean valientes. Y que no se dejen utilizar por todas aquellas formaciones políticas que dicen representar a las mujeres. Y que luego nos cancelan a la primera de cambio en cuanto pensamos diferente. ¿Entienden?